Y los estudiantes que tomaron la sede del campus de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo denunciaron que fuerzas policiales los están amedrentando. Por ejemplo, días atrás retuvieron a agentes uniformados y a un integrante de la Guardia Civil que ingresaron a sus vehículos y quisieron rebasar las barricadas. También en la asamblea desarrollada el día de ayer descubrieron a policías de particular quienes grababan a los jóvenes y a la reunión que los mismos realizaban. El último caso ocurrió esta madrugada frente a la Facultad de Ciencias Sociales. Los estudiantes denunciaron que una patrullera pasaba constantemente frente a la institución grabando y gritando improperios. Incluso señalaron que el móvil policial siguió por varias cuadras a un joven que se retiraba de la toma para irse a su casa a descansar. Hay una persecución evidente por parte de la Policía Nacional prácticamente hace 24 horas que acá en nuestra facultad la policía nos está amedrentando. Están verificando, sacando fotos, filmaciones de cada una de nuestras compañeras, compañeros que ingresamos, que estamos dentro del predio. No sabemos con qué intenciones la policía está haciendo esta verificación constante y permanente. Pero sí sabemos que la policía no es garantía de seguridad para nosotros ni para nadie. Sabemos que el aparato policial está al servicio del gobierno de turno y claramente esto es un hostigamiento y una amenaza a posibles imputaciones porque la protesta en Paraguay, en nuestro país, está criminalizada. Identificamos también policía de civil dentro del campus. Esto es demasiado grave porque quiere decir que se están infiltrando para quitar información sensible de estudiantes que estamos luchando por la educación y no solo la nuestra, sino de miles de estudiantes a nivel nacional. Esta noche la hemos pasado bastante mal. La hemos pasado bastante mal, estamos muchos acá sin dormir. La policía pasaba en la patrullera filmando encima descaradamente con el flash prendido y nos empezaba a gritar cosas. O sea, imagínense el punto en el que tiene que ser que a las 3 de la mañana pase una patrullera con dos uniformados gritando cosas. Nosotros cuando venimos incluso a verificar, cobardemente arrancan y se van. Y después pasa media hora, vuelve a pasar la misma situación. No, 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 no Gracias.